Se juta, cuando hay escalofrío es sinónimo de palo Na, 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 na Esto no es producto de la imaginación, ni tampoco de la ciencia ficción La pista habla por sí sola, sientes el beat y la vibración La disco brinca fuera de control, toda la gente bebe sin control Las nenas sexys bailan sin control, sexo sin control, todo sin control Relaciones de disco pasajeras, son puras mentiras verdaderas Porque lo que pasa en la discoteca Se queda en la discoteca Na, 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 na Se queda en la discoteca Na, 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 na Se queda en la discoteca Na, 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 na Se queda en la discoteca Na 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 Es que no puedo ver Control Z, cállate la neta Si tiene novio que no se meta Si quieres problema, le saco la mea Múchate pa'l baño y agárrate la fe Red Bull, whisky, para la seca Un boqueta pa' la mateca Porque lo que pasa en la discoteca Se queda 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 en la discoteca En la disco eternamente Todos bailando como muertos vivientes Iluminados pelando los dientes La disco está demasiado caliente Pa' que bailes con tu muñeca No te pongas cabeza hueca Porque lo que pasa en la discoteca Se queda en la discoteca Si queda en la discoteca Se queda en la discoteca Se queda en la discoteca Golpe a golpe pa' la discoteca La discoteca de Root Boys, de Root Boys, no sé cómo se llama, parte dos, ando con Pardo y John Cronky, con Chano y Genio y Kevin y DJ, Atlantic Music, Pequeño Juan y Mr. Dex, lo demás pa' la caneta, son que era la discoteca.